Lola Taracán, récord de vacunas hoy en República Dominicana. Este es un récord de vacunas en los barrios, récord de vacunas. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Oguita, le dije a otra caja. Es que hay un hoyo aquí, ya. Ay. No otra caja. Es una mentira. Le quitan una borra afuera. Le regaron una borra. Gracias a los barrios, por el apoyo, por el cariño, el civismo. Es el máximo joven, es el máximo joven. Si no te vacunas. ¿Qué es lo que los tigres? Se vacunaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Mi nombre es el tracan. ¡Lua tracan, la tracan! Record de la cuna hoy en República Dominicana. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oigan! 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 ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 Yo voy a correr Gómez y me la obra. Yo voy a botar todos los motoristas. Porque si llevamos todos estos motoristas a ese centro de vacunación, lo que vamos a romper el orden. Vamos a romper el orden, que nos va a salir del control y vamos a atrasar lo que es la convocatoria con todos estos tigres ahí. Yo voy a subir los vidrios y voy a arrancar y le voy a quitar todo. Tú le eres pie elevado. Tú le eres pie elevado. A un lado. Tú le eres elevado, no podemos. Hay más de 100 millones. Yo le digo cuando yo vuelva a atras, yo no le voy a quitar ahora. Estoy en breve, hay un mismo orden amigo. Estoy subiendo los vidrios y voy a arrancar. Tú le eres pie elevado. Tú le eres pie elevado. Un número, número, número. Ok, es pa botarlo, ¿eh? Es pa botarlo. Yo lo voy botando ahora. No se preocupen por mí, yo resuelvo. ¿Ustedes atraban a quién ahí? El motorizado, que me caiga atrás. Pero lo estábamos, ¿no? Como que no podamos llevarse el desorden allá. Muchos motoritos, miren. Son demasiados, los, miren. Son más de 200 motores, ¿no? Son más de 200 fucking motores, ¿no? Miren para atrás, miren para atrás. Sí, yo los voy a botar allí. Ve acá. Mírame, yo voy a volver para el barrio, que está para atrás. Tema los ojos. Yo voy ahora para el barrio. Mira, ve acá, voy. Yo bajo como a las 6, manito. No habla nada. No habla nada, vete tú. No podemos llevar el desorden a ese centro de vacunación, señores. Es injusto. Se perdería tiempo. Y es lo que no tiene el personal médico que está esta mañana cogiendo lucha. Tenteo la vacunación. Exitoso. Las Cañitas, Simón Bolívar, Capo, Tillo. Exitoso. Ahora lo que quiero comer es porque hay hambre. No me he desayunado. Rompimos récord en esos centros, gracias a Dios.